¡Hola a todos! Nos alegra mostrarte el modelo 1B de la revista Burda Style Easy de invierno de 2019. Veamos cómo hacer este abrigo. Se puede atar con un cinturón para marcar la cintura. Elige un material más o menos grueso, como la lana, que te mantenga caliente. Para hacer este abrigo necesitarás del patrón de la hoja de patrones de tu revista, tela gruesa e hilo a juego, una aguja del número 90 adecuada para tela gruesa para tu máquina de coser, una aguja de coser, unas tijeras resistentes, una regla, un trozo de tiza de sastre, una cinta métrica, el filo, lápiz y bolígrafo. Transfiere las diferentes partes del abrigo a tu tela utilizando el plano de corte. El abrigo tiene dos frentes, una espalda a cortar, en el pliegue de la tela, dos mangas, un forro trasero que se cortará en el pliegue de la tela y dos forros delanteros. Las piezas de forro también deben cortarse en la entretela. La cintura y las trabillas se trazan directamente sobre la tela. Las medidas figuran en las explicaciones. Para todas las piezas añadí un okuma con el que en cocinio de margen de costura. He añadido un margen de costura de 3 cm a los bajos de las piezas. Es importante transferir todas las marcas que serán esenciales para el montaje. Yo las marqué con hilo para que fueran visibles en el derecho. Utilizo tiza de sastre para trazar los contornos. Es muy meticulosa y visible en este tipo de tela. Cortadas las pinzas, doblo y prendo con alfileres las del pecho en el revés de las piezas delanteras, colocando los bordes laterales hasta sus puntas. El montaje lo hago a máquina. Utilizo el modelo Elna Experience. Hago un remate en cada extremo y para cada una de las costuras siguientes. Para reforzar la costura. Una vez cosidas las pinzas, las tumbo planchando. Junto las piezas delanteras y traseras en los hombros, uniéndolas con los lados derechos. A continuación, uno las piezas de forro delanteras con las traseras. Primero hay que entretelar estas piezas. Coloco el lado rugoso de la entretela, donde están los puntos de pegamento, en el revés de la tela. Con la plancha, fijo la entretela a la tela sin utilizar vapor. Con los revestimientos unidos, marco el sobrante para que la costura siga la forma cuando se lleve puesto. Y sobrehilo con una puntada en zig-zag. Ya puedo coser los forros a las piezas delantera y trasera. Coloco las piezas derecho contra derecho. No deben quedar huecos en los hombros. Puntada. Para las esquinas, detengo la costura en la marca de costura, manteniendo la aguja en la tela. Levanto el prensatelas y coloco la tela sobre la línea de costura perpendicular. Reanudando la costura. Hago muescas en costuras y en las esquinas. Uso las tijeras para obtener un ángulo recto en la tela a la derecha. A continuación, doblo la costura con la plancha. Une las piezas delanteras con las traseras. Colocando las piezas con los lados derechos juntos, respetando las marcas. Podéis sobrehilar los valores de costura. Antes o después de cada montaje, con la puntada en zig-zag de tu máquina o si la tienes, una overlock. El abrigo ya está parcialmente montado. Hago el dobladillo inferior a mano. Es un acabado sencillo y muy limpio. Marco el dobladillo con una plancha y un alfiler. Con la aguja de coser, recojo suavemente uno o dos hilos de la chaqueta sin estirar el hilo. Las puntadas deben quedar invisibles en el derecho. Repito el gesto en toda la parte inferior. Término con los bordes inferiores del forro. Cozo a mano para sujetar revestimiento al hombro. Uno las mangas después de terminar el dobladillo. Uno las mangas al abrigo por las sisas. Marcar los extremos de las mangas en la costura del hombro. Y la costura de la manga en la costura lateral. Un endешь de la harina final. A continuación, coso a máquina. Mis mangas. Hago el dobladillo de las mangas a mano. Los últimos pasos son hacer la cinturilla y las trabillas. Para la cinturilla, la tela no era lo suficientemente larga. Tuve que unir un trozo de tela para obtener la longitud total del cinturón. Doblé la tela a la mitad, de largo. Marqué las líneas de costura y luego cosí, dejando el extremo abierto. Luego corto las esquinas y doblo la cintura por el derecho. Plancho y cierro el extremo abierto a mano. Para hacer las trabillas, primero sobrehilo la pieza. La doblo a lo largo y por el derecho y la pespunteo a 2 milímetros del borde. Corto mi tira de tela en dos partes iguales y sobrehilo cada extremo. A continuación, coloco las presillas en las marcas del abrigo. Doblo los bucles en los extremos. Los sujeto en su sitio y los fijo al abrigo con una puntada apretada en zigzag. Tenga en cuenta que debes sujetar las presillas con firmeza ya que son muy gruesas. Ahora vuestro abrigo está listo. Burda Style agradece y recomienda a su socio Elna. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos tutoriales Burda. ¡Gracias! ¡Gracias!